Así es, el sábado pasado se realizó el sorteo quincenal del mes de junio. El ganador con el cuarto premio, porque los primeros tres no estaban vendidos, no tenían la cuota al día. El ganador es Norberto Almada, de la ciudad de Alcorta, 500.000 pesos. Y después, bueno, las órdenes de compras se fueron distribuidas para de las Heras Néstor de Lincoln, Mastro Pietro Silvina de Luis Palacios, Mol Gustavo de Venado Tuerto, Clófer Alfonso de Santa Fe, Olivera O'Néstor de Carlos Tejedor, Butigliero Pablo de Totoras, Zaita Enrique Santiago de Formosa y Luciana Valeria Ferrato de Las Parejas. Bien, ¿quedó algún premio pendiente? Quedó un premio pendiente, una orden de compra de 6.000 pesos que se va a adjudicar este sábado junto con el ganador del Día del Padre. Bien, ¿y cómo es el sorteo de este sábado? Contanos. Este sábado es por Lotería de Santa Fe, como venimos haciendo, cinco cifras. El primer premio se va a llevar los 100.000 pesos que corresponden al Día del Padre y después, bueno, buscaremos otro premio más dentro de los 20 que tira Lotería, dentro de los que tira en el extracto oficial. Y el segundo premio se llevaría los 6.000 pesos restantes que quedaron del sorteo anterior. Bien, ¿juegan con la cuota paga, la segunda cuota paga? Con la segunda cuota paga. Perfecto. Aquellas personas que todavía no le fueron a cobrar o que tienen una sola cuota paga, que por favor llamen, así vemos la manera de mandarles el cobrador y regularizar esta parte. Pablo, y nos queda en junio este sorteo especial, Día del Padre, y vendrá luego el sorteo mensual. Exacto, el de fin de mes, el próximo 27, ya es otra vez 500.000 pesos, más las órdenes de compra, más los premios a 2, 3 y 4 cifras. Perfecto. ¿Cómo anduvo el compre local, la promoción con los comercios que hicieron? ¿Funcionó? ¿Es satisfactorio esta primera prueba? La verdad que sí, fue una primera prueba, con errores, con aciertos. Hubo gente que por ahí no llegó o tuvo algún problemita con la tarjeta, porque nosotros tenemos, si bien casi todas las tarjetas adheridas, hubo algunas tarjetas que no entraron. Pero bueno, era una primera entrada, la verdad que contentos, se hicieron muchas ventas y se hicieron muchas cancelaciones de saldos pendientes. Así que bueno, la verdad que funcionó bien y estamos ya terminando de abonarle a los comercios locales. Así que bueno, ya pensándolo y programándolo mejor para el año que viene. Bien, y todo programado para darle continuidad a los sorteos. Hasta ahora viene todo caminando, digamos, cumpliendo con el calendario y aquellos sorteos que quedaron pendientes estarían programados para enero. Sí, sorteos pendientes tenemos cuatro. Uno de abril, uno de marzo, uno de abril y dos de mayo. O sea, esos cuatro van a los primeros cuatro sábados que tenga el mes de enero. Pero bueno, en principio tenemos sorteos de acá hasta fin de enero, todos los sábados, hasta que, bueno, esto nos vamos adecuando día a día por lo que haga lotería, ¿viste? Bien, pero por ahora viene todo normal, por eso vienen sorteando todos los sábados. Sí, 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 por ahora todo normal. ¡Gracias!